Yo vengo de mi Borinquén a cantarle a mis hermanos A todos los provincianos de la provincia central Yo vengo de mi Borinquén a cantarle a mis hermanos A todos los provincianos de la provincia central Panamá, Colón, Chirintín, Herrera, Vera, Juan Santos Cocle, Bocas y Darien, tú ves, tienen su ritmo también Baila un ritmo provinciano Que todos somos hermanos Vamos a ver ahora Cholita, mete mano Que todos somos hermanos Yo vengo de la capital a cantarle a mis hermanos A todos los provincianos de la provincia central Yo vengo de la capital a cantarle a mis hermanos A todos los provincianos de la provincia central Panamá, Colón, Chirintín, Herrera, Vera, Juan Santos Cocle, Bocas y Darien, tú ves, tienen su ritmo también Baila un ritmo provinciano Que todos somos hermanos Los cholitos y las cholitas de Panamá Vamos a meter manos Que todos somos hermanos Para el tambor de la alegría panameño ahora es que vamos Que todos somos hermanos Oye, pasiero, no te me quedes mirando, agarra la mano Que todos somos hermanos Que no se olviden de mi gente y del son Que todos somos hermanos Que todos somos hermanos Que no se olviden de mi gente y del son Que no se olviden de mi gente y del son Que no se olviden de mi gente y del son Que no se olviden de mi gente y del son Que no se olviden de mi gente y del son Que no se olviden de mi gente y del son Al tambor de la alegría Al tambor de la alegría